encargado del Departamento de Minería del Estudio Don Gil en línea, cambiando un poco el eje, perdón, después si querés podemos volver, pero qué te parece si nos vemos en línea. Hola Alejandro, ¿lo escuchás? Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes. ¿Cómo está Alejandro Donofrio? Un abogado de muchísima experiencia, especialista en Derecho Minero y a cargo del Departamento de Minería del Estudio Don Gil, lo hemos invitado a que conversara con nosotros atentos sus conocimientos y con esta gran apertura que promete el nuevo gobierno de mi ley respecto de todo el desarrollo que puede haber en la Argentina respecto de la minería. ¿Qué te parece, Alejandro, si nos contás un poco cuál es tu opinión? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Lamentablemente los voy a tener que dejar porque yo me tengo que iré a contar con el Presidente de la República. En media hora tengo una reunión con él y no quiero ser descortes, estoy a 15 minutos, quiero llegar con tiempo. Así que los saludo, muchísimas gracias Don Ofrio y quedas en mejores manos que las mías. No, no, no es así. Y a los oyentes hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Bueno, gracias Jorge, que tengas una muy buena reunión entonces acá y con el Presidente del Uruguay. Después nos contás. Bueno, nuevamente Alejandro, la pregunta más o menos ya la hicimos, ¿qué opinás de lo que se viene? Bueno, mirá, en la industria de minera, a diferencia de otras industrias que han tenido un montón de regulaciones en los últimos 30 años, diría que desde la sanción de la ley de inversiones mineras en la época de Mene en el año 1993, hace 30 años que tenemos un marco jurídico estable. O sea, ha habido diferentes gobiernos, el gobierno de Mene, de la Alianza, gobiernos kirchneristas, gobierno de Macri, y ninguno ha tocado lo que es el régimen de inversiones mineras y todo el régimen minero argentino en general, lo cual es mucho para decir, ¿no? Con lo cual el próximo gobierno lo que debería hacer es, bueno, obviamente lo que traba el desarrollo minero es el control de cambios, flujo de capitales, el no poder pagar dividendos al exterior, no poder importar maquinaria, insumos, la industria minera tiene montones de ciras, estas paradas, en fin, hay que mantener, seguir manteniendo. No te escucho, ¿eh? ¿Qué más? Se cortó un poquito, perdón. Sí. Me decías que hay que seguir manteniendo, perdón. No, hay que seguir manteniendo el mismo esquema de inversiones, ajustando el tema cambiario, obviamente, que es lo que frena no solo en la industria minera, sino en las demás industrias, ¿no? Petróleo, gas, todo eso, hay que mantener el mismo rumbo que lo que fue la minería en estos años, ¿no? Alejandro, yo me acuerdo que hace unos años, conversando con vos, incluso cuando asumió el gobierno actual de Alberto Fernández, en algún momento me habías comentado que había un proyecto nuevo o de mejoramiento de la industria minera, ¿qué pasó con ese proyecto que aparentemente era mejor? Bueno, ha habido desde hace varios años, ya desde que estaba Culfas, mirá lo que te hablo, varios proyectos de lo que se llama blindaje para inversiones, ¿no? Que implicaban la industria minera y otras áreas también, o sea, que alguien venía con un proyecto de inversión de 500 o 1.000 millones de dólares, por ejemplo, y durante un plazo que en general era de 30 años vos tenías blindado la inversión, o sea, no te podían cambiar el régimen de control de cambios, las divisas, o sea, toda la parte impositiva y tampoco regulatoria. Eso fue y vino muchas veces, he visto un montón de proyectos, pero bueno, finalmente quedaron en la nada. Era una manera de decir, bueno, cambia el signo político del gobierno, viene un gobierno que regula toda esta industria, y vos tenés una empresa que ha invertido, no sé, 5.000 millones de dólares en una mina en San Juan, o sea, que no le cambian las reglas, porque son proyectos a 30 años, que es la vida útil de una mina, por ejemplo, metalífera, y querían estar protegidos, ¿no? Esto en un país normal no es necesario hacerlo, pero bueno, en la Argentina, visto los vaivenes que ha habido, la industria pedía esto, pero finalmente no se logró. Yo cuando la consulté hubo varias charlas que dieron los referentes de la libertad avanza, juntos por el cambio, etc., antes de las elecciones, exponiéndole, no sé, a la gente como nosotros que somos profesionales, qué iban a hacer, y bueno, la gente de la libertad avanza, lo que dijo Rodríguez Chirilo, que es el nuevo secretario de Energía, es que va a haber plena libertad, con lo cual no hay necesidad de blindar ninguna industria, ni nada. Esa es la visión que ellos tienen, que va a estar todo en igualdad de condiciones para que nadie pueda venir a pedir un régimen específico para determinar industria, porque mañana, dijo él, mañana vienen los del vino, que quieren protección, mañana vienen otros, en fin. Esa es un poco la visión que tienen ellos, ¿no? Está bien, o sea, pero bueno, la Argentina viene de, como digo, de vaivenes, de un lado al otro, un péndulo. Bueno, ojalá que logren generar la confianza en los inversores, con esas ideas, a pesar de que no existe ese régimen, digamos, de protección, pero sí una política bien encaminada y diseñada para generar confianza, ¿no? Que parece que es lo que viene a proponer mi ley, ¿no? Reglas claras, una economía abierta, competencia, en fin. Ojalá que generen esas inversiones. Y vos, ¿dónde pensás y vos que estás al tanto, vos qué opinás respecto de cuáles van a ser, si ya sabés, si hay en carpeta proyectos interesantes, que vos tengas algún conocimiento? Hoy, justamente, en uno de los diarios de mayor circulación argentina salieron 3, 4 páginas respecto del desarrollo de la minería en Argentina. No sé si hay alguna fecha importante porque sacaron ese artículo. Lo que se viene, bueno, la Argentina en tema minero, especialmente en el litio, viene muy fuerte. Te diría que es la industria en la cual la Argentina está a nivel mundial número uno, digamos, en expectativa. Argentina tiene el 9% de las reservas mundiales de litio. Adelante lo tenés a Chile, que tiene la principal reserva de litio. Australia y después viene China y después Argentina. Así que Bolivia tiene reservas, pero no las tiene desarrolladas, ¿no? Porque tiene recursos, que se llama, y no reservas, porque no las ha desarrollado nunca. Con lo cual, Argentina en este momento tiene 3 proyectos de litio en funcionamiento. Se estima que este año va a exportar cerca de 60.000 toneladas de litio por 1.000 millones de dólares. Lo que pasa es que esto hay una proyección para el 2025 de 300.000 toneladas de litio. Estamos ahora en 60.000, 300.000 toneladas de litio al precio del litio actual, más o menos son 9.000 millones de dólares de exportaciones, lo cual ya tiene otro color, ¿no? Así que hay... Sería como una explosión de ingresos. Hay 34 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, aparte de estos 3 que tenés en producción, tenés 34 en el pipeline, que es lo que decimos, que están a la cola. Con lo cual, en algún momento todos estos proyectos se han invertido 5.000 millones de dólares en los últimos 2 años, empresas chinas, americanas, todo el mundo comprando proyectos de litio. El último proyecto que se vendió de Plus Petrol son 1.000 millones de dólares. Otro que compraron los chinos de Ganfeng en 1.900 y pico millones de dólares. O sea que hay un montón de cosas que se van a tener que producir en los próximos 2 años. Esto significa empleo para las 3 provincias que lideran este desarrollo, que son Salta, Jujuy y Catamarca. Infraestructura me imagino que también, ¿no? Caminos, puentes, pueblos enteros. Bueno, hay que poner caminos, hay que poner principalmente, llevar energía a estos lugares, algunos electroductos que están en estudio. También hay algunos que proponen utilizar energía solar, porque estos están a 3.000, 4.000 metros de altura, algunos proyectos. Y bueno, es muy difícil llegar con una línea de alta tensión. Entonces, pones un parque solar ahí, pegado al proyecto, es otra alternativa, ¿no? Qué bueno todo lo que contás, Ale, porque la realidad es que hay como un renacer del norte argentino y en general es una muy buena noticia para esa idea de que estamos condenados al éxito por la cantidad de recursos que tenemos y los empezamos a poner en funcionamiento. El tema es, ¿qué le queda a la Argentina? O sea, de todo eso, ¿no? Porque las empresas se llevan el mineral y qué ganancias nos dejan, si podés explicarlo. Lo que pasa es, bueno, siempre uno se focaliza y toda la prensa de alguna manera crítica, ¿no? La industria minera habla del 3% de la regalía minera que cobran las provincias, ¿no? Que es baja si se considerara que eso es lo único que pagan. Lo que pasa es que vos tenés todas las ganancias, ingresos brutos, todas las contribuciones platonales de todos los empleados, en fin. De esto se hizo una comparación de lo que es el... Porque Chile tiene, por ejemplo, una regalía minera que va del 6 al 40%, más o menos. Pero cuando tomás la carga tributaria total de Chile está en el 44% y Argentina está en el 43%. O sea, que es prácticamente la misma cuando tomás toda la carga tributaria... O sea, los impuestos que le deja una empresa minera en la Argentina y en Chile son iguales. A pesar de que la regalía minera, en un caso, es del 30% por una ley nacional que le fija un tope, que es la ley de inversión de mineras, y en Chile es flotante y, como te decía, va del... puede llegar hasta el 40%, ¿no? Así que, bueno, le dejan de todo lo que producen el 43,4% a la Argentina. O sea, que es... Bueno, bien, bien, ¿no? Porque, como decís vos, una lectura, digamos, que no conoce todo esto que estás explicando te da una idea errónea, ¿no?, de la riqueza que le queda al país, ¿no? Más allá de los puestos indirectos, ¿no? Como decías, de la infraestructura y todo lo demás que gira alrededor de una inversión, ¿no? Que también es economía. No, exacto. Sí, sí, lo que pasa es, bueno, en este tema del litio la Argentina se tiene que apurar, porque ahí se habla, yo he estado en casi todos los congresos que se hacen, se habla de una ventana de 10 años, o sea, por dos motivos. Primero porque China está avanzando mucho en lo que es la industria del reciclado de baterías, que los autos se van a... Una vez que dejan de usarse, se va a reciclar la batería de los autos en gran medida, y aparte por el aumento de la producción mundial de litio, con lo cual en 10 años, digamos, el gran negocio que es el litio no va a ser tanto, con lo cual la Argentina tiene una ventana para empezar a generar y a vender, a ser confiable para los... Porque hay que ser confiable como proveedor del insumo, ¿no? Hacia los fabricantes de baterías, que son los chinos, básicamente, en un 70%. Acá hay proyectos para establecer fábricas también de baterías, ¿no? Acá para que no sea solamente... Sí, hay un proyecto bastante interesante de YPF con el CONICET. Lo que pasa es que, bueno, los chinos están hace 15 años refinando el proceso. Es un proceso muy complejo para producir baterías. No es fácil. Y los chinos están hace 15 años, y te diría que los americanos están tratando de competirles y les está costando. Así que la Argentina recién arranca, estamos produciendo, como te decía, 60.000 toneladas al año, y ya había proyectos que para mí son equivocados, obligando a las empresas mineras a dejar en el país un 25% de la producción para producir baterías, con lo cual ahí... Y no hay nadie que esté dispuesto a producir baterías en el país con el costo que tiene, teniendo a los chinos que tienen 15 años de ventaja, ¿no? En esto. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo. Por suerte, como siempre, el tiempo es tirano y tenemos que cumplir con una rutina que ya está establecida. Tengo que entrevistar a otras personas también. Pero si vos estás cómodo, y a mí me encantaría volverte a llamar para que me sigas contando de estos y otros proyectos y que compartas un poco lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que es tan dinámico. Encantado, encantado. Cuando quieras me llaman y seguimos. Quiero aclarar al público, le digo Ale, porque hace nada más que 45 años que nos conocemos con el doctor Donofrio. No hace nada. Casi nada. Bueno. Casi nada. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Donofrio, con nosotros. Un abrazo enorme. Abrazo grande. Hasta luego, entonces.